Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con tener el cabello largo? En muchos contextos culturales el cabello largo simboliza fuerza y vitalidad. Soñar con tener el cabello largo puede reflejar una sensación de energía y poder personal. Puede ser un indicio de que te sientes fuerte y capaz de enfrentar desafíos. El cabello largo también puede simbolizar sabiduría y experiencia. Este tipo de sueño puede sugerir que has acumulado conocimientos valiosos a lo largo del tiempo y que estás en una posición para compartir tus experiencias con los demás. Tener el cabello largo en un sueño puede estar relacionado con tus sentimientos sobre tu apariencia y autoestima. Puede ser un reflejo de cómo te ves a ti mismo y cómo crees que te perciben los demás. Suscríbete. El cabello largo en los sueños puede simbolizar un deseo de cambio o transformación. Puede ser una señal de que estás listo para un nuevo capítulo en tu vida o que deseas hacer un cambio significativo en tu apariencia o estilo de vida. Crecer el cabello largo requiere tiempo y paciencia. Soñar con cabello largo puede simbolizar estas cualidades en tu vida. Puede ser un recordatorio de que la paciencia y la perseverancia son necesarias para alcanzar tus metas a largo plazo. Si sueñas con tener el cabello largo y brillante puede reflejar una sensación de salud y vitalidad. Este sueño puede sugerir que te sientes fuerte y lleno de energía, listo para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Por otro lado, soñar con tener el cabello largo y canoso puede simbolizar la sabiduría y la experiencia que has acumulado a lo largo de los años. Este sueño puede ser una señal de que valoras tus conocimientos y estás listo para compartirlos con los demás. Ya lo tenéis, soñadores intrépidos. Soñar con tener el cabello largo puede simbolizar fuerza y vitalidad, sabiduría y experiencia, belleza y autoestima, cambio y transformación, paciencia y perseverancia. Este sueño nos invita a reflexionar sobre nuestra energía personal, nuestra sabiduría acumulada y nuestros deseos de cambio. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tus sueños estén llenos de fortaleza y sabiduría.